Ahí se había programado un corte para mantenimiento de las líneas, que era desde las cabañas Alpendorf hasta Villa Castelar, toda la zona sur acá de la localidad. Ahí se hizo poda más que todo, era todo el tema de... se habían avanzado mucho los pinos y había unos árboles que estaban muy avanzados y ya estaban muy peligrosamente sobre y al costado de la línea, 11 en total. Y bueno, esos se fueron podando y se fue mejorando, digamos, todo lo que eran las distancias eléctricas que tenemos que tener con los árboles. ¿Cuánto tiempo se prolongó el corte? Lo que lo tuvimos que vivir en dos partes, lo habíamos programado de 8 y 30, 11 y 30 horas, a 10 y 30 horas, perdón, una parte se pudo restablecer el servicio antes, lo que fue el barrio El Molino, lo que es el Sanjón, se pudo restablecer el servicio tipo 10 de la mañana, ya se restableció, y lo que fue la parte de Villa Castelar se complicó un poco en lo que es la parte de las cabañas de Pinar del Arroyito. Había dos pinos secos, ya que lo había agarrado el bicho taladro, estaban muy encima de la línea y sobre la línea, que eso tuvimos que podarlos y al estar muy desparejo el terreno se complicaba con las grúas, la operación con las grúas para acercarse, así que no había forma de acercarse con seguridad, así que estuvimos trabajando, renegando un rato, se nos fue un tiempo más, a las 11 y 15 minutos pudimos restablecer el servicio normalmente para esa zona. ¿Qué inconvenientes suele traer cuando los árboles están tan próximos a las líneas y tan crecidos como en estos casos? Muchas veces los vecinos se quejan con el tema de las podas, pero como pasó el día viernes que empezó a haber problemas con los árboles, el viento más que todo, las copas de los árboles se mueven muchos metros, son 3 o 4 metros que se puede llegar a inclinar un olmo o un pino 2 o 3 metros y hacen descarga con las líneas, digamos, y saltar las protecciones o pueden llegar a haber un daño en los cables, así que lo que se trata de hacer siempre es mantener una distancia de 3 a 4 metros de los conductores de la línea de todos los árboles. En muchos lugares no se puede y en otros lugares los vecinos por ahí no les gusta mucho la idea de la poda, pero lamentablemente es un beneficio para todos después porque cuando hay tormento, viento, nos acarrea muchos problemas en temas de horas de corte y de improvisar trabajo, juntar, reunir gente, si es de tarde o de noche, se va complicando. ¿Cuánta gente trabajó hoy? ¿Con qué elementos? Bueno, se trabajaron las 3 grúas, 2 hidroelevadores y 15 personas en total que hicieron las maniobras, la parte de supervisión y control, la parte de seguridad, una parte que es relativamente nueva en la cooperativa, pero está dando un muy buen resultado y se está tratando de mejorar la seguridad del personal y toda la parte de la jefatura, la parte de lo que es maniobra, lo que es la organización de los trabajos y los operarios que están trabajando directamente sobre las plantas. ¿Exclusivamente tareas de poda se realizaron? Fueron todas podas, se recorrió la línea, se controló, estaba en buen estado y así que lo único que se hizo fue poda nomás. ¡Gracias! 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 Gracias.